Sálvame con todo tu cuerpo Túpame de pie sin mano Sálvame comiénzame a provocar sin miedo Sálvame de tanta locura Muévete con mi cintura Suéltame bailemos así de nuevo Esta danza de fuego Siempre quiero más No vayas a dejarme así Vamos a acercarnos Sin bajar estrellas de este cielo Ya no cierres más tus ojos Deje que tu piel entienda todo Sálvame con todo tu cuerpo Túpame de pie sin mano Sálvame comiénzame a provocar sin miedo Sálvame de tanta locura Muévete con mi cintura Suéltame bailemos así de nuevo Esta danza de fuego Sálvame con todo tu cuerpo Siempre quiero más ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? No puedes escapar de mí Vamos a perdernos Dentro del perfume de los besos Pero mira bien mis ojos Pero mira bien mis ojos Deja que otra vez Te enseñe todo Sálvame con todo Sálvame con todo tu cuerpo Túpame de pie sin mano Sálvame comiénzame a provocar sin miedo Sálvame de tanta locura Muévete con mi cintura Suéltame bailemos así de nuevo Esta danza de fuego ¡Sálvame! Esto se va a ver